En mi mente yo quisiera poder fotografiar Recuerdo de mi niñez que el tiempo logrará No hay ninguna casa, una familia honra Recuerdo de mi niñez que no quisiera olvidar Recuerdo de juventud, solo que quiero cantar Recuerdo de aquello tiempo que ya nunca volverá Recuerdo de juventud, solo que quiero cantar Recuerdo de aquello tiempo que ya nunca volverá Recuerdo de mi niñez que el tiempo logrará Recuerdo que ya hace tiempo un amor que tuve yo Lo quise más que a mí mismo, pero ella me creció Me dejó solo en la vida, sin amor ni comprensión De mi niñez que el tiempo logrará Y con otro se marchó Recuerdo de juventud, solo que quiero cantar Recuerdo de aquello tiempo que ya nunca volverá Recuerdo de juventud, solo que quiero cantar Recuerdo de aquello tiempo que ya nunca volverá Recuerdo de aquello tiempo que ya no volverá Gracias por ver el video